Ahorita filmando ¿Está grabando? Hola Bueno gente, buenas noches a los que no saludé Los invito acá a sentarse acá al fresco, está toda la silla, acá hay lugar ¿Quieren ir pasando acá, Fabio? Es una buena banda, los invito a escucharla Los pibes de San Cristóbal DDP, Defensores del Tornillador Plano Todavía me queda la duda, no le pregunté por whatsapp, todavía me queda la duda de cualquier nombre No sé si se puede decir o... Sí, todo viene como un film y ahora Sí, claro, son clásicos, son de la vieja escuela Bueno... ¿Estamos? Bueno, Defensores del Tornillador Plano, los pibes de San Cristóbal Para ustedes, un aplauso a ver para ustedes Hola gente Bueno, nosotros somos la avena de San Cristóbal Como bien dijo Somos todos amigos, ya conocidos hace mucho La idea de nosotros es compartir unos covers nacionales acá con ustedes Bueno, te espero por ellos Vamos 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! 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 ¿Contá? ¡No ahí, de ahí! ¡De acá! En el costado ¡Seguimos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo nos va a pasar la gente? Bien, bien, bien. Espero que bien. Bueno, te puedo agarrar. Bueno, esto es un poco... Un poco de rock bizarro. Sir, claro, claro No, eso es un poco como prima igual a la vida ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a meter un amigo el cual va a ser un cobre con la hermosita el maestro Abraham salió del jardín de siempre hola, me llamo Abraham y me refiero a terminar no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está cansando! ¿Está cansando? ¡Gracias! ¡Solvira! ¡Solvira! ¡Qué por no entre al Senatorne y y después! ¡Nos saja! ¡Gracias! 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 En nuestro ojo, Hernán Baruchuela. En la batería, el señor Matías Bataide. En la hora de la voz, ya que a poco, Iván Rafa. Sincronización Andrea Oroz. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no!